Si aún no ha dispuesto a organizar su domingo, San Rafael de Chucuría es su opción y esta zona rural recibirá a los barranqueños porque se han unido para reactivar su economía y a su vez mostrar todo el talento que los caracteriza. Allí podrás conocer ciénagas, el avistamiento, probar el licor de toronja, compartir con la comunidad temas de artesanías y en general apoyar este corregimiento para la activación económica del liso. La fuerza que los impulsa es la hermandad y en estas fiestas patronales tienen su propio espacio. Muestras culturales y gastronómicas empoderarán aún más a este corregimiento. Es muy importante que ustedes nos apoyen porque nuestro corregimiento necesita un aporte a la actividad económica. Si ustedes están allá, nos colaboran, nos ayudan a salir adelante comprándonos nuestros productos. Hay artesanos, personas que quieren salir adelante. Es hora de abrir espacios para fortalecer el patrimonio cultural de los barranqueños y que mejor hacerlo desde la zona rural, ya que permiten estrechar lazos de amor y confianza con la entrega de sus productos. Invitamos a todo Barranca Bermeja a que se acerquen, a que nos visiten, a que hagan un recorrido por la Cínega, a que hagan un recorrido por el Caño de San Rafael de Chucurí, para que conozcan nuestra biodiversidad y también nuestras costumbres en esta celebración. El campesinado estará ofreciendo sus productos al alcance de su bolsillo y visitar será toda una travesía, ya que permitirá descubrir la grandeza de Barranca Bermeja.